Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te he dicho Cuanto yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo con la cara Sucia de tanto lugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar Te acuerdas hermano Te acuerdas Sufimos reír De verdad Más vino un tiempo Más difícil Y salimos Todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La bella de una cruel mujer Valiente Valiente Hermano Valiente Pues mucho Se gana al perder Levanta esa cara Tu llanto es Sincero Pero es pasajero Tu llanto Tú ya lo verás Tú ya lo verás Eres de alma buena Y en ti hoy Tienes un amigo Te llanto 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 Más fina un tiempo más difícil y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver la huella de una cruel mujer Valiente, hermano, valiente Pues mucho se gana al perder Valiente, hermano, valiente